Ay que dolor, ay que dolor, que mi hijita na' me abandonó Ay que dolor, ay que dolor, que mi hijita na' me abandonó Van bajando mis lamentos y a los honditos del pozo Que parecen corazones sufriendo en un calabozo Ay que dolor, ay que dolor, que mi hijita na' me abandonó Ay que dolor, ay que dolor, que mi hijita na' me abandonó Música Ay que dolor, ay que dolor, que mi hijita na' me abandonó Ay que dolor, ay que dolor, que mi hijita na' me abandonó Música La sangre de mi condena goteando lenta y grave Música A bordón y a prima sueñan y a canter y por soleares Ay que dolor, ay que dolor, que mi hijita na' me abandonó Ay que dolor, ay que dolor, que mi hijita na' me abandonó Música Y tú siempre estás durmiendo contenta y llena de gozo Y mi corazón sufriendo dentro de este calabozo Ay que dolor, ay que dolor, que mi hijita na' me abandonó Ay que dolor, ay que dolor, que mi hijita na' me abandonó Ay que dolor, ay que dolor, que mi hijita na' me abandonó Ay que dolor, ay que dolor, que mi hijita na' me abandonó Ay que dolor, que mi hijita na' me abandonó Ay que dolor, que mi hijita na' me abandonó Ay que dolor, que mi hijita na' me abandonó Ay que dolor, que mi hijita na' me abandonó Ay que dolor, que mi hijita na' me abandonó Ay que dolor, que mi hijita na' me abandonó